Bendito el reloj Que nos puso puntual ahí Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlos En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Por encontrarnos en el camino Y de quitarme esta soledad de mi destino Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada Gloria divina, dista suerte del buen tino De encontrarte justo ahí en medio del camino Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz, bendita la luz De tu mirada Bendita la luz, bendita la luz De tu mirada Bendita mirada, bendita mirada Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada, oh, 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 te digo, es tan bendita tu luz, amor, amor, bendito el reloj y bendito el lugar, benditos tus besos cerquita del mar, y tu mirada, oh, amor, amor, que bendita tu mirada, tu mirada, amor.